La Universidad Autónoma de Nuevo León informó el proceso para el examen de admisión a la máxima casa de estudios, el cual por primera vez en la historia se desarrollará a distancia debido a la contingencia por el COVID-19. Fue mediante sus redes sociales que la institución compartió videos tutoriales, infografías y manuales con la finalidad de llevar a cabo el registro para bachillerato y licenciatura. Cabe señalar que la fecha pactada para la realización de la prueba es el próximo 11 de julio a nivel medio superior y 18 de julio para el superior, además de que deberán de tomar de forma previa un examen de prueba con el objetivo de validar su registro y clave de acceso, así como el conocer la plataforma donde se desarrollará la prueba.